Siete cuarenta minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia antes de iniciar el diálogo sobre tema del proceso electoral recordar a los miles de seguidores en veinte minutos arrancará el partido entre Catar y Senegal en el grupo de Ecuador que a su vez a las once horas mantendrá la atención de los ecuatorianos cuando se mira la selección nacional con el equipo de los Países Bajos. Bienvenido al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Queremos conocer los avances de este proceso, por un lado, las elecciones de las autoridades seccionales, alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, pero también la la expectativa por la consulta popular que aún no se ha definido por un lado, y por otro, sí, el proceso incluso ya empezó la impresión de papeletas de quienes pretenden llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que por mandato legal y constitucional, recordemos que la consulta popular de febrero del dos mil dieciocho, dispuso que sea por elección popular. Por tanto, habrá esta elección del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo va el proceso, presupuesto, voto telemático? Muy buen día, ingeniero Enrique Pita. Muchas gracias, Miguel. Siempre es un gusto en conversar con usted. Bien, nosotros vamos trabajando a marcha forzada, respetando el cronograma que para el efecto en su oportunidad se estableció, y siguiendo, por supuesto, también las directrices. Es muy importante tener muy claro que este cronograma nos define, nos permite definir inicios y términos que se van ajustando porque se van enlazando una actividad o en otra, de tal manera que nosotros podamos llegar a tener listo. Hay trabajos que realizamos en la matriz Consejo Nacional Electoral, hay trabajos que se van realizando en las diferentes delegaciones provinciales, el trabajo que corresponde a las juntas provinciales electorales. Por ejemplo, efectivamente, ya en este momento se inició la impresión de papeletas de los 45 candidatos que fueron aprobados, tanto primero por el Consejo Nacional Electoral y posteriormente sobre la base de resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral o otra cantidad, de tal manera que se totalizaron 45. Ya están en proceso la impresión de papeletas. Y aquí hay que definir algo que es importante comunicar. En el exterior solo se vota por miembros del Consejo de Participación Ciudadana, no se vota por autoridades seccionales en este caso, por lo tanto ese material deberá estar listo para ser enviado hacia afuera. Usted mencionó algo que guarda relación también con esto del voto en el exterior, el voto telemático. En esta ocasión nosotros hemos tomado la decisión sobre la base de una disposición de las mismas reformas a la Corte del Código de la Democracia, de que en un determinado número de zonas electorales se va a aplicar el voto telemático. Para efecto de lo cual se estableció un convenio con las unidades técnicas de la Escuela Politécnica de la ESPE y vamos avanzando, creemos que con éxito. Este es un mecanismo que va a permitir que el ecuatoriano que normalmente no asiste a votar por trabajo, por distancias, por frío, porque las elecciones se llevan en febrero, podrá registrarse para poder votar desde su celular, desde cualquier método electrónico, computadora, tablet, y participar en la vida democrática del país. Creo que es una buena alternativa y miremoslo con buenos ojos como una alternativa también para que dentro del país, en algún momento dado, vayamos en este mismo sentido. Y así por el estilo vamos nosotros calificando candidaturas, por ejemplo, y hasta el momento son muy pocas las provincias que no han concluido la calificación de candidaturas, más por acciones de carácter legal, tanto al nivel de las mismas juntas provinciales como a nivel de los Consejos Nacional Electoral o Tribunal Constitucional Electoral, pero esto debe estar concluido en diciembre dieciocho. Y lo último, estamos esperando, por supuesto, definiciones oficiales respecto al tema de la consulta popular para iniciar ese trabajo. ¿Todavía estarían a tiempo de haber el pronunciamiento, la autorización definitiva con el visto bueno de la Corte Constitucional para hacerlo el cinco de febrero? Los tiempos están dados, los tiempos están corriendo, la fecha límite es cinco de febrero, para poder empatar, por llamarlo de alguna manera, los dos procesos. Si nosotros vamos en una línea de tiempo regresiva, la norma dice que nosotros tenemos hasta sesenta días para llevar adelante el proceso. Esto significa, y antes de eso, tenemos hasta quince días, hasta quince días, perdón la segunda parte, la primera parte, no es hasta sesenta días, tenemos sesenta días, ahí se están definidos el tiempo. En el caso de la convocatoria, tenemos hasta quince días. ¿Esto qué significa? Que para poder cumplir con los sesenta días que estamos obligados en cuanto a la organización del proceso y empatarlo con la, con la elección de carácter excepcional, nosotros deberíamos recibir la notificación formal por parte del gobierno nacional respecto a la constitucionalidad, las preguntas o el decreto del presidente, el cinco de diciembre. De tal manera que el seis convocamos, el siete nos reunimos y aprobamos, y el ocho se iniciaría ya el proceso de los sesenta días para poder llevar a cabo las dos, los dos procesos a mismo tiempo. Por lo tanto, hasta el cinco de febrero, perdón. El cinco de diciembre. Es la fecha tope. En el supuesto de que no se llegue al cinco de diciembre, esto ya quedaría para después de las elecciones seccionales, la consulta popular. Es correcto, así es. Si si llega antes no pasaría, porque como le dije antes, es hasta quince días, ¿verdad? Nosotros tenemos un colchón, por llamarlo de alguna manera, quince días para actuar, pero si llega un día después ya complica todo, porque ya tendríamos que seguir trabajando con los tiempos, y esto podría llevar, pues, a que la consulta popular tenga que ser llevada una semana después, dos semanas después, todo dependerá de los tiempos como estén, como se den respecto a la notificación formal del gobierno nacional. Bien, eso en cuanto a la consulta popular, que todavía está en camino, con el visto bueno previo que debe dar la Corte Constitucional de todas las preguntas. Volviendo al tema de este proceso electoral, si bien la campaña formal debe empezar el dos de enero, ¿qué se puede hacer para controlar la pre-campaña? Resulta muy difícil, cierto es, en más de una ocasión usted nos ha relatado, los vacíos legales que existen, sin embargo, ¿qué se puede hacer cuando uno ve en provincias, especialmente porque lo hemos visto, en provincias de litoral, sea Esmeraldas, sea Manaví, sea en los ríos, de esta pre-campaña con vallas, incluso de quienes expresamente están prohibidos de hacer campaña, como es quienes han tenido sentencias condenatorias ejecutoriadas que no gozan de derechos políticos. El caso del expresidente prófugo en Bélgica, vemos vallas en Atacames, en Tonsupa, en Porto Viejo, vemos vallas patrocinando a candidatos locales, ¿qué se puede hacer para quienes están proscriptos, quienes no tienen derechos políticos, dejen de hacer campaña junto con esos candidatos? Bien, yo creo que este es un asunto y tenemos que reconocerlo, que ha desbordado, no creo que en las ocasiones anteriores no haya sido diferente, pero en estas ocasiones pareciera que ha desbordado totalmente la posibilidad, no la posibilidad de control por parte del mismo Consejo Nacional Electoral, y aquí me detengo solamente para ratificar o compartir esto. primero, quien sanciona los delitos electorales es el tribunal contencioso electoral. Lo que es verdad es que nos correspondería a nosotros iniciar expedientes, ¿verdad?, de tal manera que pongamos en conocimiento del tribunal contencioso electoral, para que sean ellos los que sancionen o determinen lo que corresponda sobre la base de la ley, como ellos, como máxima autoridad en cuanto a estos asuntos puedan interpretarla la ley. Pero volvamos al tema, es verdad, estamos desbordados, estamos desbordados por en todos lados, incluso sorprende, y le pongo comillas y en negrita, sorprende que, por ejemplo, autoridades en funciones han perdido el pudor totalmente, y se lanzan banners en los propios municipios, promocionan sus campañas en una forma desvergonzada, con otros candidatos de sus mismas listas políticas, o organizaciones políticas, y lo que estamos tratando de hacer es lo que podemos hacer. Si me permite, ingeniero Pita, no solo municipios, sino prefecturas, prefecturas provinciales, ¿no? Sí, 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 estoy, así es, así es. Mire, estamos tratando de crear expedientes, cuando hemos podido, porque ¿qué es lo que sucede? Que nadie asume la responsabilidad, Miguel. Usted ve una valla, una pancarta, y en ningún lado dice responsabilidad de NN, de tal manera que nosotros podamos iniciar una acción contra alguien específico. Bajamos vallas, bajamos guindolas, exigimos y combinamos que se hagan cosas, pero realmente al amparo de esto, en algún momento dado yo decía, si por ejemplo, las impresiones de todas estas guindolas que existen tuvieran una firma de responsabilidad, y así como se le exige a los medios que tienen que poner un número de su edición, un número de impresión y todo, así debería ser toda impresión de una imprenta que diga que esta papeleta, que este banner fue hecho por la imprenta Pepito, y el número es tal, de tal manera que vamos a donde imprenta Pepito, y lo podemos sancionar porque no tiene una autorización para impresión, y a la organización política porque imprimió. Pero son deficiencias que están siendo desbordadas, los vacíos están siendo desbordados por la irresponsabilidad, por la falta de ética, por la falta de valores de los candidatos, y es ahí donde yo apelo, compartiendo con usted la preocupación y la vergüenza también, compartiendo con usted, yo apelo es que el ciudadano reconozca quién merece o no merece el voto sobre la base de estos detalles que debemos tener presente, que el que no es honesto en lo poco, no es honesto en lo mucho. Claro, efectivamente, finalmente los ciudadanos seremos los que en las urnas decidamos con un voto, como invocamos permanentemente, un voto libre, pero informado, y castigar a quienes consideren así, libremente, los electores. Pero en lo que usted cita, si bien no hay el número, no hay la imprenta de estas vallas, no asumen responsabilidad, pero hay candidatos, para decir, el candidato al municipio de Atacames, es X, Pepito X, él está junto con quien no puede patrocinar esa candidatura, porque tiene sentencia ejecutoriada, porque no tiene derechos políticos. Hay el candidato, número uno, y segundo, quien le auspicia el movimiento, la agrupación, el partido, es decir, ahí está, dos identificaciones, el candidato que se beneficia de quien le promociona ilegalmente, y la organización política, está identificado eso. Es correcto, nosotros asumimos la responsabilidad de que a partir de enero tres, ahí hasta febrero dos, vamos a poder tener la fuerza legal para poder ejercer ese control que usted reclama, y que reclama, por supuesto, la ciudadanía. Usted mencionó algo que también quiero aprovechar el tema ahora para compartirlo, y esto es un asunto muy personal, una opinión muy personal. Lamentablemente, el promocionar una candidatura sobre la base de hechos, personas que no deberían de ser referidas en un momento dado, como gran mérito en un momento para promocionar una candidatura. Me lleva a pensar una reflexión muy rápida y le robo un minuto. Dicen que el ser humano es el único, el único animal que se golpea con la misma piedra dos veces. En nuestro país pareciera que los ecuatorianos nos hemos enamorado de la piedra, la piedra que nos ha golpeado, la piedra que nos ha sacado sangre, la piedra que nos ha hecho daño, la piedra que nos ha perjudicado, pero esa piedra la seguimos abrazando, la ponemos en el camino y las cuidamos para que vuelva a golpearnos, y no solamente nos golpea a nosotros, sino golpea a nuestra familia y a nuestros hijos. Eso es lo que la ciudadanía debe mirar con responsabilidad para que este tipo de cosas, este tipo de situaciones que posiblemente tengan, se basen en estos vacíos legales y caminen al filo de la navaja respecto a lo que es ético y no es ético, pues sea con el voto popular que la ciudadanía decida quién merece o quién no merece la confianza para yo votar por él. En ese sentido, desde el 3 de enero se comenzará a operar. En pre-campaña resulta muy difícil, ¿hay vacío legal para eso? Bueno, yo siempre he afirmado que hay vacío legal, porque en el Código de la Democracia establece claramente que la pre- campaña electoral se trata de un delito electoral grave, pero en ninguna parte del Código de la Democracia usted encuentra periodos de lo que se podría interpretar como pre-campaña y qué se llama pre-campaña. Y usted comprenderá, y lo he dicho muchas veces, en el derecho público usted solamente puede hacer lo que está contemplado en la ley. Por lo tanto, tenemos claro, pero queremos llevar al extremo este de que sea el Tribunal Contencioso Electoral el que tome la decisión final, porque lo que yo estoy diciendo está fuera de mi competencia. Quien sanciona delitos electorales es el Tribunal Contencioso Electoral. Y para eso estamos creando expedientes que lo estamos llevando adelante para que sean juzgados y encontrar ya en la respuesta del Tribunal Contencioso Electoral un respaldo, ya sea para ratificar aquello del vacío legal o ya también para que de alguna manera quede sentada jurisprudencia sobre este asunto. En el caso de la aplicación del artículo 219 de la ley electoral Código de la Democracia, eso sí no debiera esperarse ni pre campaña ni campaña, por cierto, con con mayor rigurosidad en la campaña electoral. La ley electoral artículo 219 prohíbe en general a servidores, organismos o instituciones públicas la utilización de recursos y bienes para promocionar sus nombres u organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo. Si esto es en actividad normal, ¿qué decir en un proceso electoral en donde debiera caerse con todo el peso de la ley, ingeniero Pita? Bueno, es verdad y para eso el Consejo Nacional Electoral a través de los organismos pertinentes internos califica las publicidades de que son expuestas para por parte de los organismos públicos, por parte de las autoridades, a efecto de que caer específicamente en lo que establece la ley. Se puede por parte de autoridades informar de acciones que se están haciendo respecto a servicios públicos en un momento dado. A candidatos, a autoridades que han sido candidatos se les prohíbe exhibir publicidad respecto a sus logros o a sus inauguraciones. Eso es verdad, pero todo eso guarda relación con el inicio de la campaña electoral. Hay otro tema entre los tantos que también resulta complejo y difícil, el control del financiamiento en una campaña. Con algunas denuncias, yo recuerdo, y esto no es nuevo de hoy, de ayer, recuerdo cuando fue consejero, Luis Verde Soto denunciaba los dineros calientes que se presume provienen del narcotráfico, precisamente para tener autoridades controladas por este sector ilegal y que permite el lavado de dinero mediante obras sin controles ni fiscalización. ¿Cómo, qué se puede hacer en el país para un riguroso control del financiamiento? En unos casos será la propaganda que se puede controlar, pero en otros la emisión de camisetas, recursos, que resulta mucho más difícil, ingeniero Pita. Es correcto. Yo creo que en esto tenemos responsabilidades muchos. El Consejo Nacional Electoral, dentro de su área de competencia, lamentablemente la norma establece que nosotros tenemos que recibir información respecto al origen y destino de los recursos que se han gastado utilizados en la campaña y dentro de los límites que la norma establece respecto a la posibilidad de aportes. Efectivamente, el trabajo del doctor Verde Soto fue de gran ayuda en relación a plantear un plan de vuelo sobre este asunto y la preocupación general e hizo investigaciones muy específicas sobre este asunto. Aquí destaco el hecho de que no obstante tanto el ingeniero Verde Soto, el doctor Verde Soto en su momento, como yo, no obstante cuestionamientos internos respecto a la estructura mismo y organización, nunca dejamos de aportar con información, con propuestas, para efecto de que los procesos electorales se lleven de una forma limpia, amplia y transparente. Pero vuelvo al tema. El caso es que hoy el tema del dinero de origen oscuro es una amenaza a la democracia. Nosotros podemos seguir haciendo los controles que nos determina la ley que tenemos que hacer. Cada 15 días vamos a publicar en una página web los aportes que cada candidato recibe y cuáles son los gastos y los contratos que ha realizado. Pero esas son las justificaciones sobre el recurso lícito o entre comillas lícita que recibe. La preocupación es ese ese recurso desmedido, desbocado, exagerado, respecto a camisetas, respecto a donaciones, respecto a movilizaciones, respecto a concentraciones. Y por qué no decirlo en un momento dado respecto a desalentar candidatos o promover candidatos que son de intereses de quienes generan precisamente estos recursos oscuros y sucios. Y ahí es obviamente la comisión anticorrupción del gobierno nacional, UAFE, fiscalía, asamblea, por Dios, porque mucho recibimos cuestionamiento de lo que supuestamente dejamos de hacer o supuestamente hacemos. Pero tampoco veo que desde la asamblea haya preocupación sobre estos asuntos. Si hubiese existido preocupación todos estos vacíos legales que tiene el amigo de la democracia, o que tiene controles respecto a la decencia, ética y valores de los candidatos, respecto al tema de los recursos oscuros, hubiera sido ya tratado. Hoy es imposible, por supuesto, no hay tiempo, no hay forma, la ley no lo permite. Pero son muchos actores que debemos sentir la corresponsabilidad de que no sea este el factor que determina quién gana y quién pierde, que la voluntad popular no se distorsione. Mire usted, por ejemplo, puede darse casos en los que, y vamos a tener mucho control, el, el, mi opinión, eliminar las cámaras fotográficas, por ejemplo, para efecto de que un ciudadano le tome la foto y pueda decir, ya voté por Pepito y ahora sí voy y cobro diez dólares. Buscar el hecho de que no haya existido eso de que eventualmente un voto, lo tomo, me lo llevo en el bolsillo, lo entrego afuera, lo vendo en una cantidad y después regresa alguien con cuatro o cinco votos premarcados en la misma urna. Estos son temas que tienen que ser controlados el día de las elecciones. El tema de las diferencias de voto entre una elección, entre una dignidad y otra que se ha dado y que hemos tratado de controlar desde la vicepresidencia, en la época del doctor Verdesoto hemos frontalmente luchado contra esto. Hay un vacío legal que no lo establece como una condición de inconsistencia numérica y por eso es que encontramos que 250 votos para prefectos y 100 votos para alcaldes. ¿Dónde están los otros 150 votos? Pero todo eso son arbitrios que pueden darse en un momento dado si también nuestros miembros de juntas provinciales electorales son minados y ahí entra control de las organizaciones políticas para que miren de cerca el proceso de conteo de votos, que es la única oportunidad donde la mano del hombre toca el voto, y el elector por supuesto, no el Consejo Nacional Electoral. Volviendo al tema de los controles, decía y quisiera reiterar que la ley electoral artículo 219 prohíbe, vuelvo a leer lo que dice la ley, prohíbe a servidores, organismos, instituciones públicas, la utilización de recursos y bienes, no habla dentro de un proceso electoral, es decir, esto debiera ser un control permanente con mayor acento en un proceso electoral y y vemos y se ha denunciado públicamente aquí en Pichincha, el caso de la prefectura de Pichincha, han denunciado, hay testimonios de que se está usando eso. ¿Qué se puede hacer? Instalar procesos, ¿qué se puede hacer? ¿O hay realmente una impotencia para aplicar la ley en este caso del artículo 219? Bien, solamente para corregir, perdónenme que lo diga así, el artículo 219 guarda relación con campaña electoral, porque está contemplado dentro del artículo que habla del responsable económico, del responsable económico, de los ingresos para las campañas, etcétera. Por lo tanto, guarda relación con campaña electoral y guarda relación con los periodos que se dan dentro de la campaña electoral. Por lo tanto, cuando dice prohíbe la recepción de aportes, contribuciones entre cualquier tipo de recursos de origen lícito. Claro, eso eso está eso está más abajo. Pregunto, si aquí un alcalde, no estamos en proceso electoral, el próximo año, mediados de año, alguien que piensa para el dos mil veinticinco ser candidato a presidencial, comienza a promover con sus nombres, las con vallas, y dice cumple la obra, también no se puede observar sin que necesariamente sea un proceso electoral. Miguel, yo leía hace pocos días una información respecto a los gastos que en publicidad han realizado determinadas autoridades de carácter nacional, de carácter provincial, cantonal, y usted se queda sorprendido de la desfachatez, desvergüenza, ningún pudor que estas autoridades tienen, cuando la cantidad de recursos que gastan para promocionarse, obviamente, al amparo de supuestamente promocionar obras, y después lo descubre usted, o encuentra que efectivamente se están recandadizando, 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 pero es parte de valores, es parte de ética, lo que hagan antes de periodos electorales, cuando nosotros podemos comprar, guarda relación con un marco referencial de sus valores, de sus éticas, etcétera, de sus principios, y eso ya es Contraloría General del Estado la que pueda determinar si efectivamente esos contratos no tienen vicios, porque ya el tema de juzgar valores y juzgar otras cosas, ya entrando en un proceso electoral, ya se hace con un voto que premia o castiga. Y no podría el CNE, por lo menos, dirigirse a la Contraloría para que cumpla su papel, el papel de verificar el uso sagrado de los recursos del Estado, porque déjeme contar una experiencia, recuerdo, recuerdo que en años anteriores una organización muy respetable que ha venido entregando periódicamente sus sus análisis, la Corporación Participación Ciudadana, y yo recuerdo que hacía monitoreo por años, y de hecho entregaba boletines mensuales, en donde se verificaba eso, tal autoridad está haciendo eso, no será también de, por lo menos, si hay impotencia en el CNE de aplicar el artículo 219, por lo menos denunciarlo, participar a la Contraloría, para que los hechos sean evidenciados ante el país de ese abuso de los recursos públicos. Lo que nos corresponde hacer, y lo que no podemos hacer, está determinado por la ley. Los alcances de nuestra gestión están determinados por la ley. Por lo tanto, ese es el derecho público, y muchas veces cuando yo oigo las inquietudes suyas y las inquietudes respecto al tema de la inscripción de candidaturas, del tipo de candidaturas, de la forma como se hacen las cosas por parte del Consejo Nacional Electoral, nosotros lo que hacemos es mostrar este librito, que es el Código de la Democracia, al cual hizo usted referencia hace un momentito, y cualquier vacío, cualquier ilegalidad, o cualquier complementación al mismo, tiene que nacer de la Asamblea Nacional. Que en más de una ocasión, incluso los asambleístas nos llaman a nosotros a presentar informes sobre hechos que no están contemplados en la ley, que siendo responsabilidad de ellos, no han hecho nada por corregirlo. Pero usted dice bien, ¿verdad? Estos temas tienen que ser advertidos y posiblemente contraloría general del Estado. Y ojalá haya muchos más sectores privados, organizaciones privadas, como la que usted mencionó, que puedan ejercer este tipo de auditoría. Porque créamelo, nosotros como Consejo Nacional Electoral, tenemos limitaciones. Organizamos procesos electorales, proclamamos resultados durante la época de los procesos electorales. Pero ya este tipo de cosas que van con respecto a la ética y que agreden a la moral pública en estas cosas que estamos conversando, posiblemente este tipo de organismos y la fuerza que la opinión pública pueda ejercer, lleve a la asambleísta a trabajar un poco más en estos aspectos que tienen que ver con la decencia, con la ética y con los valores. Por cierto, organizaciones cívicas contribuyen, pero el papel llega hasta la presentación de evidencias, de denuncias, quienes finalmente se han invocado los vacíos legales que hay, el papel de la contraloría, las reformas que se requieren en la asamblea nacional, pero es evidente que quien a simple vista toma lo que usted enseñó en la ley electoral código de la democracia, simplemente le corresponde también al CNE y a las delegaciones electorales provinciales su aplicación, ingeniero Pita. En la época de las elecciones, correctamente. Gracias. Así es. Durante el periodo electoral nosotros tenemos la fuerza suficiente para iniciar expedientes, llevarlos a nivel del tribunal contencioso electoral, al amparo de lo que determina efectivamente ese libro, código de la democracia. Y a todas estas situaciones que se dan y que no están contempladas en la ley, lamentablemente no las podemos manejar. El tema de la promoción de los candidatos ya en la campaña desde enero y hasta antes de febrero, ¿cómo se va a hacer y también la aplicación de lo que ya ha sido novedoso durante los tiempos recientes, como los debates en las ciudades y provincias que correspondan? ¿Se ha dejado a las delegaciones provinciales que hagan lo que puedan hacer? ¿Se va a supervisar a fin de que haya rigurosidad en esos debates o se va a dejar que sean las delegaciones provinciales las que asuman la responsabilidad? Bien, en primer lugar, el llevar adelante este este tema de los debates es un desafío gigante, no solamente para el Consejo Nacional Electoral, sino para las diferentes delegaciones. Aquí puntualicemos algo, el legislador posiblemente en un ambiente de mucha euforia, de muchas ganas y patriotismo, de hacer las cosas, decidió, vamos a hacer debates, que bien, vamos a hacer debates, aplaudamos la iniciativa, vamos a hacer debates. Establecieron un día para los debates en todas las circunscripciones de más de cien mil habitantes. Nunca se les ocurrió pensar cuántos debates hay. Que lo hagan los consejos nacionales, que lo hagan los consejos, aplaudieron entusiasmadamente, vamos a hacer debates. Que lo hagan los directores de las delegaciones, perdón, las juntas provinciales electorales, vamos, felices, vamos, qué buena indigencia, cómo se abrazaban posiblemente. Pero vamos a la realidad. Las juntas provinciales electorales no tienen la capacidad o la autoridad para mover recursos, por lo tanto tenemos que incorporar a los directores de las delegaciones para efecto de que sean ellos los que vean y participen, no las juntas provinciales, pero trabajando en equipo, porque la ley dice juntas provinciales. Primera cosa. Segunda cosa. Necesariamente tiene que haber un control desde la matriz, supervisión, vigilancia, para efecto de que las cosas se hagan. Y para eso la norma también establece, el reglamento establece un comité nacional de debates, de cinco personas independientes, que no estén vinculadas con el Consejo Nacional Electoral, para que ellos sean los que lleven adelante un poco la guía respecto a aspectos temáticos. Ya la organización es responsabilidad nuestra y estamos trabajando. Se están replanteando los presupuestos, se están viendo contrataciones por parte de las diferentes delegaciones para que esto sea transmitido, se están buscando los locales que sean los menos costosos para efecto de ahorrar recursos. Estamos tratando de superar un problema respecto al tema presupuestario, porque en la falta de experiencia hubieron provincias que sobredimensionaron los recursos que requerían y otros que posiblemente no consideraron valores y tienen unas distorsiones horrorosas. La contratación con transmisión amplia, abierta. Estamos trabajando, estamos trabajando de forma responsable, insisto, juntas provinciales electorales, delegaciones provinciales y por supuesto Consejo Nacional Electoral. Ya se están, tenemos que designar en las próximas horas, días, muy poco, ese Comité Nacional de Debate que cada uno de nosotros, consejeros, estamos promoviendo un nombre de una persona que no tenga vinculación política, que tenga la personalidad, que tenga el carácter, que tenga el patriotismo para precisamente aportar con su experiencia para que este Comité de Debate sea el que lleve adelante la guía, la supervisión de estos aspectos relacionados a que cómo se debe hacerse el debate para mantener ese, el principio de respeto, de consideraciones, los los asuntos temáticos, etcétera, porque la organización, eso sí lo tenemos que hacer nosotros. Es decir, estas cinco personas en el Comité Nacional de Debates que no tengan ningún tipo de injerencia, llámese gobierno, oposición, llámese partidos, organizaciones políticas, sino expertos que contribuyan a la organización de los debates. Así es, así es, es lo que se busca. Al momento la consejera Nájera ha propuesto un nombre, yo hoy estoy proponiendo el nombre que desde mi punto de vista va a agregar valor, y estoy seguro que el que propone la consejera Nájera sí va a hacer, agregan valor a la oportunidad de implementar esta situación nueva que permita que tenga feliz término, que se justifique, que la ciudadanía tenga la oportunidad de escuchar a los candidatos debatir sobre hechos específicos de interés de los ciudadanos de sus propias circunscripciones, que no sea una especie de insultos o de gritos o de campaña política individualizada. Es decir, sacarle ventaja a esto, que es una oportunidad para que la democracia se lleve de mejor manera en este país. A propósito de lo que usted señalaba de los planteamientos que ha hecho la consejera Elena Nájera Moreira, el CNE debe o no cumplir el artículo veinticinco del reglamento de fiscalización y control del gasto electoral vigente para las próximas elecciones, tanto seccionales cuanto del Consejo de Participación Ciudadana. Solo así se podrá evitar la, precisamente, la viveza criolla de candidatos y actores políticos que están invirtiendo dinero en redes sociales sin ningún tipo de control. ¿Qué se puede hacer si el reglamento artículo veinticinco lo señala? Hay una resolución de la Corte Constitucional, no la tengo acá delante mío, que incluso sirvió para que cuando se analizaron las últimas reformas del Código de la Democracia fueran contempladas en este documento, en este libro, en esta nueva reforma, y que era claro, las redes sociales no pueden ser materia de control. Lo estableció la Corte Constitucional y hoy día es claro, y está en el Código de la Democracia, que todo el tema relacionado al control del gasto electoral y de campañas electorales se circuncribe a los medios que son prensa, radio, televisión, vallas y medios digitales, medios digitales debidamente aprobados. Las redes sociales, podríamos en un momento dado, si mañana el candidato A contrata en una red social, y si tenemos los vínculos para hacerlo, promociones de carácter personal, las redes sociales, obviamente eso sí se podrá investigar porque uno puede ir a Facebook, a cualquiera de estas redes sociales y decir, ok, quiero estos contratos para establecer los montos. Pero toda esta gestión de aprobación, desaprobación, de agresión que se da en las redes sociales es incontrolable. Guarda más relación con principios y valores de las personas que utilizan estos principios para desprestigiar, para agredir, para promocionar, por supuesto, también, es verdad, porque se ha convertido en un tema incontrolable. Hay troles y hay gente inteligente que también utiliza sus propios troles, ¿verdad? Para agredir, descalificar, para para expresar sus opiniones más oscuras al respecto, pero volvemos al tema original. Como CNE, nosotros tenemos la limitación de que solamente se puede controlar medios digitales aprobados. Así mañana, algunos de estos medios digitales que usted y yo conocemos, no lo quiero mencionar, hace algún tema de actividad proselitista, de descalificación, de desprestigio y tal, ahí sí pudiéramos nosotros. Pero ya lo que sucede en redes sociales, y quien lo plantea, no está conociendo la resolución del código de la Corte Constitucional y obviamente sobre las reformas al código de la democracia. Quizás lo importante será concienciar sobre esto, dar más información, porque hacia afuera, sin la información, muchos pueden creer y afirmar, sin conocimiento de causa, como usted ha señalado, el CNE y los organismos electorales se están lavando las manos. Mire usted que la misma compañera consejera habla de control de redes sociales, y yo le estoy respondiendo a usted que no, no hay una base legal, hay una resolución de la Corte Constitucional, lo dice el mismo Código de la Democracia, que no podemos nosotros entrar en ese campo. Bien, al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del CNE, muchas gracias por atender, como siempre, a la revista de Opinión Democracia, y le comprometemos a seguir hablando de este proceso que esté en marcha en el Ecuador, y al menos de esa fecha que nos ha dado respecto de la consulta popular, cinco de diciembre, que sería el límite para que entre esta consulta popular dentro del proceso de las elecciones a los gobiernos autónomos descentralizados y a la elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Ingeniero Enrique Pita, muchas gracias, la atención a la revista de Opinión Democracia. Siempre a sus órdenes, buenos días. Muy amable, ocho, dieciocho minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, vamos a una pausa publicitaria, y hablamos, ya volvemos para hablar de el partido del Ecuador frente a los Países Bajos, esta mañana once horas, mientras tanto, se juega este momento, el partido también de nuestro grupo, Qatar, Senegal, y van cero a cero, diecisiete minutos del primer tiempo. Las emociones del fútbol también las compartimos y las analizamos en la revista de Opinión Democracia. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.